San Pablo Radio presenta la reflexión dominical del Padre Adérico Dolzani. La parábola con que Jesús nos enseña hoy, como es la justicia en su reino, es motivada por una pregunta anterior de Pedro en nombre de todos los discípulos a Jesús. Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Esos pueden ser los mismos sentimientos e intenciones y preguntas que tenemos nosotros. Nos portamos bien porque queremos ir al cielo confiando en que Dios patrón nos pagará bien, porque es justo, y que castigará a los malos y a los que no se portan bien. Jesús corrige esa manera de pensar y de entablar nuestra relación con Dios con una parábola. El dueño de una viña contrató cosecheros a diferentes horas del día y pagó a todos por igual, un denario, que era el sueldo para un día completo de trabajo. La parábola se ambienta realísticamente en el tiempo de la vendimia, cuando llega el momento que se debe cosechar rápido, porque si llueve o se pasa de madura, ya no sirve para hacer un buen vino. El dueño salió temprano y encontró en la plaza personas que esperaban ser contratadas, bien dispuestas y con ganas de trabajar y recibir ese denario de salario. Había mucha cosecha y los tiempos se apremiaban, así que el dueño volvió a salir a media mañana, a mediodía y a media tarde, y contrató a todos los que encontró. Volvió a salir al caer la tarde y encontró todavía algunos quejosos de que nadie los contrataba, quizás porque los veían débiles o desganados, porque aparecieron recién a la tardecita, pero los contrató igualmente. Al caer el sol, todos los cosecheros se presentaron para cobrar, como mandaba la ley, que se pagara antes que se ponga el sol. El dueño dio la orden al administrador de pagar, comenzando por los últimos que recibieron un denario, hasta los primeros que viendo cuánto recibieron los últimos, pensaban que recibirían más, quizás el doble, porque habían trabajado todo el día, y los últimos que recibieron un denario habían trabajado sólo una horita, pero recibieron también un denario, y comenzaron a protestar como protestaríamos también nosotros, declarando que el patrón es injusto. Es lo que sucede cuando tantos cristianos se quejan de las pruebas de la vida, como las enfermedades y los lutos, cuando ellos se portan bien, mientras que otros que viven sin Dios y gozan la vida, andan sanitos y contentos. El dueño pregunta cuál había sido el contrato, y era un denario. Es la deuda y la paga corresponde, y los despide de mala manera, porque lo critican, porque él es bueno con los que contrató más tarde, incluso en la última hora. Vemos en esta parábola, la misma actitud del hermano mayor del hijo pródigo, que se quejó a su padre bueno, declarándolo injusto, por perdonar completamente al hermanito perdido, y hasta organizar una gran fiesta para celebrar su regreso, y le reclama que él no había podido hacer fiestitas con sus amigos. En el reino de Dios, reino de Dios amor, quien entra en el reino, ya es feliz y siempre, porque ya está con su padre, y ese es el salario infinitamente mayor que el que se puede comprar, como diría San Agustín, tarde te amé, o sea, cuántos años de felicidad con mi padre Dios que me perdí, ¿Cómo son verdaderos los dichos del profeta Isaías? Los pensamientos de los hombres no son nunca los pensamientos de Dios. Así lo dijo también Jesús, los cosecheros de la primera hora, como Pedro y los discípulos, que interrogaron a Jesús para saber lo que les tocaría, Jesús les dice, y nos dice hoy a nosotros, que esa justicia humana no rige en el reino de Dios, donde el único premio es estar ya, desde ahora, con nuestro Padre Dios, que nos ama, y que quiere ser amado sobre todas las cosas. Que Dios te bendiga en el día del Señor.